Hola que tal estáis, ahorita estoy en mañana, soy niña y aún estoy con mi madre, miren mi árbol, estoy en mi casa, si no la sabéis, miren, esta es mi casa, esto es lo que te caí ayer, esa es la cocina y todos los demás, vale, y vi que ayer vieron los videos que subí ayer y ya ninguno le gustó, pero por favor suscríbanse, no se los pido con enojo, por favor, vale, sigamos, eso no importa, yo hago videos y no se suscriben, ya ni modo, vale, esta es mi cocina, y ahí está mi mamá dormida, bueno, yo ya me cambié porque miren, yo tengo camisa, y este es mi cuarto, esperen, me corté, estamos de vuelta y este es mi cuarto, bueno, yo como soy desordenada un poquito, no me miren, llevo clases de béisbol, y bueno, no sé que más enseñarles, podría grabar un video, un video de un juego, pero bueno, adiós, chao, chao.